Ahora sí, se levanta el pelón. En un instante Juan Carlos Palma no dirá si hay modificaciones en los equipos. Salen jugando. La hizo bien. El remate. Intenta, quiere, pero no puede. Hay jugadores que no pueden levantar a la gamba. El asistente dice que está limitado. ¡Golaro! Allí estaba el antecipo. Este le pega. Y esto vale, y esto sirve. Se le fue. Saque desde el arco. Un chico que toma alcohol es un problema mayor. Y la responsabilidad es de todos. Hagamos cumplir la ley en todo el país. Está devolviendo todo. Muy bien. Mirá lo que ganó. Estamos llegando a los 30 minutos del primer tiempo. Por ahora él contra el mundo. Atento. Estaba. Hay jugadores que no pueden levantar a la gamba. Buscando el primero. Y ahora... ¡Golazo! Señoras y señores, ahora el partido está. ¡1-1! Señoras y señores, quiere más. ¡Y esto vale! Allí atento estaba en el despeje. Allí controla. Le hicieron bien. A ver cómo la terminan. ¡Al aro! ¡Golazo! 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 Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Ya estamos viendo los últimos 45 minutos. La hizo bien. ¡Golazo! Cruza en aquel sector. Salen jugando. ¡Estabilitadísimo! El arquero. ¿Con qué seguridad trapo la pelota? ¿Seguro, eh? ¿Qué debería decir el trajero? ¿Qué era figura? Sí. Es el jugador más regular. No ha tenido fallas. Cuando lo buscaron de alto, respondió siempre. Y en las últimas pelotas. Estuvo impecable. ¡Golazo! 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 Los hinchas quieren el empate. Un aliento ensorriñedor. No abrí, hermano. No abrí, hermano. Todo por adentro. ¡Todo por adentro! Se la afanaron. Hay jugadores que no pueden levantar la gamba. Se viene y se proyecta. Se viene por la derecha el jugador. ¡Megale! Traba fuerte y gana. ¡Megale! Llegando a los 30 minutos del segundo tiempo. Hubo falta. Tiro libre. Hay jugadores que no pueden levantar la gamba. Se abre sobre el sector izquierdo. Se abre sobre el sector izquierdo. Sáquen de la arca. Subite a un internet mejor. Subite. Libi manda ancha 2.0. 0800. 2222468. Hay jugadores que no pueden levantar la gamba. Gana muy bien. Levanta la cabeza y no sabe a quién dársela. Controla muy bien. El arquero. Bajan los aplausos. ¡Gana! Allí va en el centro. El arquero que rechaza. Tiro de esquina. Se viene el hotel del fondo. Para invadir el área. Habilitadísimo. Seguro. Muy seguro. Muy buena cajada. Notable el arquero. Para controlar el remate. Muy bueno. Terminó. 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 Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina.